¿Qué onda randoms? Aquí estamos en la tienda de M&M's en Las Vegas. Estamos en el street. Y pues vamos a meternos para ver un poquito más de la tienda de M&M's. A ver cómo está por dentro. Acompáñenme. Al entrar lo primero que percibes es el olor a chocolate. Un olor a chocolate que te inunda, que te da ganas de comerte. Las camisas, los adornos, los vasos, las playeras que hay aquí, los cuadernos, las plumas. Cualquier cosa que tú tomes, por ejemplo termos o algo, todo huele a chocolate. Como que le ponen esencia de chocolate a todo. Y pues están los M&M's principales que es blue, orange, yellow, red. Y pues está padrísimo la verdad. Y también hay un segundo piso de la tienda de M&M's. Vamos a subir para ver qué hay arriba. En la parte de arriba tenemos cositas para bebé. Y tenemos aquí el área de dulces. Donde hay una gran cantidad. Pero una gran cantidad de dulces. Y pues tú puedes elegir tus dispensadores favoritos. Para que pongas tus M&M's. Y pues aquí está la gran pared. Donde tenemos miles, pero miles de millones de trillones de M&M's. Y pues así está todo aquí en Las Vegas. Para que se den una vuelta y se llenen de chocolates.